Una vez más jóvenes consumidores de estupefacientes fueron intervenidos y castigados físicamente por las rondas campesinas del sector 10 de agosto, parte baja de Tarapoto. Cansados de tanta paciencia de barristas y jóvenes consumidores, los miembros de las rondas iniciaron este año 2022, salieron a patrullar su sector para disminuir los actos delictivos y enfrentamiento de los llamados barristas, que generan disturbios y alteración en la vía pública. Cuatro jóvenes, entre ellos un menor de edad de 17 años, quien fue encontrado con un arma blanca en su poder, además se había enfrentado con los ronderos al momento que fueron intervenidos fumando estupefacientes. Las rondas se encontraron en su poder de los jóvenes, pipas artesanales de aguaje, encendedores y botella de terocal que inhalan para drogarse. Con ejercicios físicos fueron castigados y además fueron cortados sus pelos, lo que ya son reincidentes y los mismos fueron intervenidos en la misma situación. Einer Humberto Saavedra Rodríguez, secretario general de organización, dio a conocer sobre el trabajo de la ronda del sector 10 de agosto. Irresponsable es que este individuo se ha enfrentado a nosotros con este cuchillo, se ha enfrentado, ¿por qué un cuchillo él? Este es un acto delincuencial con arma blanca, que si alguien le agarra la ley dice bien claro, no hay que denunciarle por asalto, sino por intento de homicidio. Este es un homicidio con esto, esto no tiene plata, con esto va a enfrentar a la gente indefensa para que asalte y una persona que fuma se vuelve muchas veces su cerebro blanco y puede delinquir, puede hacer cualquier cosa. Este es para ti, no tiene nada. Este es para ti, no tiene nada. Este es para ti, vamos a ayudar, ¿sabes? Este es para ti, vamos a ayudar, ¿sabes? Trabajo con el agua. A ver este, nuestro compañero. A ver compañero, a ver el siguiente. Por favor. C sparecule, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 7, 48, 49, 50. Esto es un rato. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? No, aquí no hay estilo. Aquí no hay estilo. Aquí estás en la base, en la ronda. Aquí no hay estilo. No, aquí no hay estilo. No, aquí no mandas. Ya, hey. No, ya. No importa. Ya, ya. Ya está ahí. Y decir después, jovencitos de acá adelante, no los queremos encontrar. Vayan a jugar por túnel, donde nadie los va a encontrar. Acá no queremos, porque tenemos hijos, nietos que están creciendo. Y como dice acá el compañero, nuestros de tercera edad, que son nuestros viejitos, abuelitos, que siempre de repente están por ahí, los van a pasar botándoles. Porque ellos no tienen fuerza, ya son indefensas. Por eso simplemente, nosotros estamos limpiando el barrio. Gracias. No. 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 No.